¡Emocionante! ¡Dale! ¡Dale! Ahí va ya Lucas ¡Tome Chichi! Estamos aquí en la... En el río La Fortuna Este... aquí con el cable Aquí tenemos a la actriz de la novela Jajaja Estaba en la nueva experiencia Estaba en la nueva experiencia Estaba en el río La Fortuna En la nueva experiencia Que hay mujeres que tienen Si no te quieren No te quitan En la nueva experiencia En la nueva experiencia Ni menos